El día en que yo me muera No quiero tristezas en mi funeral Tengan todos muy presente Que tarde o temprano nos llega el final La vida hay que disfrutarla De cosas hermosas que mi Dios nos da Aquí estamos de pasada Y seamos conscientes de la realidad Adiós a mis familiares Y a mis amigos también Ya Dios me necesitaba Él hace sus cosas como deben ser Les pido que no me lloren Que esa no es la solución Rézeme en un Padre Nuestro Y no me despidan con llanto y dolor Francisco Gómez Los años de la cruz mi nombre se borrará Adiós a los que se quedan Y en el otro mundo los esperaré Espero que me perdonen Si de pronto en algo los llegue a ofender Adiós a Dios Adiós a mis familiares Y a mis amigos también Ya Dios me necesitaba Ya Dios me necesitaba Él hace sus cosas como deben ser Les pido que no me lloren Les pido que no me lloren Que esa no es la solución Rézeme en un Padre Nuestro Y no me despidan con llanto y dolor Rézeme en un Padre Nuestro Y no me despidan con llanto y dolor